Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y es un vídeo muy especial porque me voy de viaje, me voy hasta Madrid porque como veis en el título, pues voy a cenar con los compas, una cena muy especial que invita a Mike que entonces ha dicho reservar en algún sitio y digo, ah sí, con que pagas tú, pues voy a reservar en un sitio caro donde van los futbolistas y los famosos y digo, pues a la... He dicho que es donde quisiéramos Por cierto, suscribiros si queréis más vlogs como este y ahora me voy a telestransportar hasta Madrid para que veáis con qué compas voy a quedar ¡Ostras! ¡Qué rápido he llegado, ¿verdad? Bueno, como algunos tienen que hacer un show o no sé qué historias tienen y vamos a cenar bastante tarde pues he decidido pedirme algo mientras para cenar y me he pedido mi comida favorita que es la tortilla española y me la he pedido un bocadillo y atención porque nunca he visto un bocata tan grande ¡Vais a flipar! ¡Mirad qué pedazo de bocata! ¡Qué gigantesco! ¡Mira mi mano! O sea, ¿cómo me voy a comer yo esto y después vamos a ir a cenar? No, creo que voy a decidir tomarme un poquito porque si no... ¡Mirad la tortilla! ¡Wow! ¡Qué pintaza tiene! Y de postre me he pedido una torrija que esto es... Creo que es típico español, no sé si está en vuestros países pero esto... Esto está riquísimo, esto es una obra de arte Una eternidad más tarde Acabo de llegar al restaurante Ya como podéis ver es de noche porque son las 11 y aquí no hay nadie, son todos unos malquedas Estoy yo solito aquí... ¡Mentiroso! 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 ¿Cómo que mentiroso? ¿Cómo que mentiroso? ¡Mentiroso! Yo también he llegado, eh Acabáis de llegar, acabáis de llegar Sí, claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien porque hemos venido Un saludito ¡Saludos! ¡No, pero a mí! ¿A ti? Yo pensaba que había que chocar ahí Ah, no, 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 no choques Pues nada, aquí faltan malquedas que no vamos a revelar quiénes son Pero... ¿Quién será? Alguien va a pagar la cuenta por llegar tarde Sí, y yo no soy Yo tampoco Yo tampoco ¿No me traigo cartera? Yo tampoco Ojo, que puede ser que vengan ahí los últimos componentes de la banda de los Umpas Detecto a dos personas que van a pagar la cuenta Esas dos personas van a pagar la cuenta Se ven felices, pero cuando se enteren... ¡Se está copiando! ¡Qué copión! ¡Pero no te copies! ¡Pero no te copies! ¡No te copies! ¡No te copies! ¡Pero hombre, Rato! ¡Hombreee! ¡Hombreee! ¡A los años que te dejas ver! No, yo no estoy en directo ¡Hombre! ¡Hombreee! Digo, ¿desde cuándo grabas el horizontal? ¿Para dónde va esto? Esto es un vlog de los Umpas ¡Es un vlog! ¡Sí, vlog de vlog! O sea, no venía, pero me apetece monetizar Es que es un vídeo fácil Claro Oye, no vengáis tan felices Es que aquí uno de los que ha llegado tarde paga la cuenta Yo pago ¿Quién te paga? ¡Ah, paga mai! ¡Es verdad! ¡Que se celebra el cumple en Minecraft! ¡En mi país le se lo voy a llegar! ¡Pero otro que se copia! ¡Es vlog de vlog! ¡Es vlog de vlog! ¡Vlog de vlog! ¡Vlog de vlog! ¡Vamos al restaurante! Bueno, hemos venido a un restaurante Que vienen los jugolistas famosos A ver, Mondongo, ¿qué nos pedimos? Hay que ver qué es lo más caro A ver... Por lo que he hecho ya no he visto Por lo que he hecho ya no lo he hecho Por lo que he hecho es langostino No, pero Tolino odia langostino Así que eso, aunque sea lo más caro, da igual ¡Vamos, vamos! ¡Ah, 30 euros nada más! ¡Eso supongo! Hay que haber algo más ¡Oh! ¿Pescao? ¡Es 63 euros! ¡Eso, eso! Chuletón de vaca o hija para dos personas Ah, pero para dos Mira, el solomillo que es para una persona ¡42 euros! ¡Eso, eso! Yo me pido eso, que paga mai ¡Vámonos! ¡No se ha dado cuenta! ¿Cuántos solomillos habéis pedido? Nada ¿Eh? ¿Qué más pedida como antes? ¿Quién se ha pedido solomillo? Yo no Yo no ¿Tú no? ¿Qué te has pedido? Un chuletita de cordero Mentira, se ha pedido un chuletón para dos personas solo ¿Chuletilla de cordero? Chuletilla de cordero Pero si eso es muy barato Que no pagas tú Pero me voy a perder un segundo plato Tiene que pasar más Ah, vale Por cierto De segundo, un chuletón para dos personas Ahí sobra una silla Eh... Que todavía no ha llegado Pero igual Es invisible Es el hombre que no se puede grabar ¡Ay, el señorísmoche! ¡No, pero cállate! Es demasiado feo para grabar Si no nos gusta salir por eso Sí Normal Yo tampoco me grabaría Voy a llamar al camarero y le voy a decir que cancele mi solomillo Que son muchos ya Jajajaja Yo que tú comería el pan, namán Te va a arruinar Esto es gratis, ¿no? Esto que nos han puesto el vuelto Esto es gratis Pues cancelamos los solomillos Que esto comemos A ver... ¿Quién ha pedido langostino? Polítolino, ¿dónde un langostino? Bueno, pues Polítolino que no comparte la comida Esto para nosotros Eso sí lo comparto Pero vamos, para ti Los espárragos también lo comparto A ver... ¿Qué es el genio de los platos comiendo la turista? Eso es el asco de comida No, vamos a comentar A Zeny, dinos algo ya que no se te puede grabar ¡Hola! ¡Gran frase de A Zeny! ¡Que no me muevas! ¡Es increíble! ¡¿Qué es lo que se ha ido en la cámara?! A ver... ¡Mondongo, mondongo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ay! ¡Lo tengo que pincelar! ¡Lo tengo que pincelar! Timba, cuéntanos un chiste Estoy comiendo cámaras ¡A ver, Mike! A ver, Mike, cuéntanos ¿Por qué estás en Madrid Con estos personajes? Con esta gente, ¿no? Que digo, ¿por qué te he vivido? Y contigo Que no se callan, por cierto Yo lo que venías a presentar en un show Mike le hacía maldita ¡¿Cómo es bueno el show?! Hemos pillado un teatro Y hemos estado pillando episodios de las pernas de Mike En plan... En primicia Un spoiler de una canción Hemos hecho en plan... Era como una discoteca Pero de niños ¡Qué chulo! Ha habido mucha gente, ¿no? Pues lo hemos apretado O sea, había 500 personas ahí, de lleno Y nada, con ganas Yo me quedo con ganas Así que ya haremos algo parecido Podemos hacer algo parecido Con los compas Podemos hacer algo parecido Ya ha salido el libro, ¿no? Ya ha salido, claro, claro En la librería de tu barrio En la librería de todos los barrios Y estamos aquí matando los chistes No, no ha querido contarme un chiste No ha querido contarme un chiste ¿Cómo que te cuento un chiste? Ahora sí Como ha visto que le he hecho promo a Mike Ahora tienes un chiste, ¿no? Venga, a ver, ¿qué chiste? Dice el camarero Dice, mira, tengo tres primeros pa' elegir Y tres seg... Perdona Eh, corten, corten Dice el camarero Dice, tengo tres primeros Y tres segundos pa' elegir Dice, joder, pues en tres segundos No sé si me va a dar tiempo Ya a la venta lo sé Ya no compro tu libro, pues Ya me lo has contado el chiste Ah, eso no sale Ah, eso no sale Ese de perder El segundo El repetorio es nuevo A ver, que no Otro, venga Va a ser el vídeo promo Vengo de granjeropa Especialmente toda esta Vienes de fontanero, Riu Hoy vengo de marido Hoy vengo a produccionar Mis nuevos libros ¿Cómo que es un nuevo libro? Pero si lo he contado yo De hecho, juntamos los dos Riu, si me vengo Un visitante inesperable Ya a la venta No me pueden grabar Luego le piseramos con emoji La cara Mira, vamos a imaginar Que Zeny es un espárrago Comprar mi nuevo libro Picnics en la ciudad Y esto es montando Y esto es montando Y esto es montando No, una sevilleta no Montando sería pan Que más gordo Oye, Mike ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que han traído de postre? Pues son Llamas al Taco Bell Son tacos Unos tacos Son tacos Aquí una rellena de carne No le echas esto, ¿no? De pico de gallo Taco de chocolate Taco de gallo Taco de gallo y de cosas ¿Qué es? Mike Rotom Se lo está comiendo con papel De verdad Polo Se lo ha lanzado Vamos a brindar por los compas Que diga unas palabras El del cumple Del cumple Que diga unas palabras ¿Una palabra? ¿Una palabra? ¿Ya? ¿Qué más digo? ¿Qué palabras más profundas? Suscribidos y dejando todo el mundo likes a lo mismo A ver, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¡Ojo! ¿Pero qué haces ahí compañero? ¿Por qué no vienes? El que faltaba Luis, soy el canduro de Willy Perro Me he obligado Una cosa que tenía que hacer ¡Pero pobre Willy Perro! ¡Pobrecito! ¡Qué asco, Víctor! No, no, Camila me saques Saca ese ¿Quién es el tío tan guapo? ¡Ah, soy yo! ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablo? Con mi abuelo El de Ab ¡Oh! ¡Es Mayo! ¡Mayo! ¡Solo faltabas tú, hombre! Tengo aquí la cuenta en la mano, ¿vale? Decís todos un número El que más se aleje de lo que ha valido paga ¿Pero cómo con un número? ¿Cómo vamos a decir un número? Un número del uno al infinito Del uno al infinito El que más se aleje Bueno, tú no vale porque ya lo has visto 300 ¿Vale? 350 300 350 340 ¡Uy! ¡340! ¡400! ¡600! ¡600! ¡600! ¡600! ¡610! Yo digo... ¿610? ¡No he visto el ágil! ¡611! ¡Pues ha ganado! ¡Y nos ha ganado! ¡Y nos ha ganado! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Aquí la noche de hoy Ha estado muy guay la cena ¡Nos vemos Trolli! ¡Nos vemos Raptor! ¡Nos vemos Raptor! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! A ti no te veo Pero bueno, da igual ¡Mejor vas a sacar! ¡Mejor! ¡Que no vamos! ¡No! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! Estamos en la habitación de Riusplay Tiene aquí El libro Suyo Que acaba de salir Está muy chulo Está ahí haciendo la maletilla Como Mike y Raptor Nos gustan, nos gustan Es que llegan tarde como siempre Porque he quedado para desayunar con ellos Y pues... Llegan tarde Y mirar las vistas que tenemos aquí Esta es la Gran Vía de Madrid Uno de los sitios más lindos y más bonitos Y con mucho tráfico Por cierto Bueno estamos aquí que he quedado para desayunar con Rius Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto El muerto, parece un zombi ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy cantado Yo te digo lo que necesitas Un café Un café Un café Un día noche que te gusta Sí, sí Ya eres mi mejor amigo Con lo que me ha llegado de desayuno ¿Tiene buena pinta o no? ¿Qué opináis? A mí no mucho A mí me gusta más esto, la galleta Oye, Raptor, ¿qué está ahí? Es mi familia, es tu familia Corre, ves, ves Pero ves, es tu familia A mi izquierda está otro compa Es mayo, es mayo Está el mayo ahí Bueno, se nos va Rishus Así que despedimos aquí La reunión con Pil Así que un abrazo a todos Y suscribiros Pero solo a mi canal Ya, suscríbete Ya, dale a like